¿Qué es Pokémon GO? Un montonazo, montonazo de cosas Han salido los legendarios Que es lo único que he tenido tiempo De ir a capturar algún legendario También han cambiado los gimnasios Han salido las incursiones Un montonazo de cosas Pero bueno, en esta ocasión Me he venido hasta El parque de la Alianza Que es este parque Que está entre Los términos municipales De Santillana y de Suances Y más concretamente entre los barrios De Hinojedo Y la parte de arriba Que no vemos apenas casas El barrio De Pereo De Santillana Y bueno, me he venido aquí porque he estado haciendo Incursiones con la gente de Torre la Vega y una persona Que es de aquí de Hinojedo me ha dicho que por esta Carretera Que debe ir hasta Hinojedo Y por el parque de la Alianza Salen unos Pokémon Bastante buenos Estilo a mi casa Me ha dicho que salen bastantes iniciales Y Pokémon Bastante variados O sea, parecido a Oreña O Arroyo Donde suelo cazar Y bueno He venido a descubrir un nuevo sitio Nunca había venido No sé donde Los podemos encontrar Porque de ir tantas veces Por Arroyo Y por Y por Oreña Y todas estas cosas Ya sé más o menos Los sitios Donde suelen salir Pero bueno No vamos a perder más el tiempo Y nos vamos a poner a buscar ya Pokémon Hoy por aquí Por el parque de la Alianza Bueno Ya he abierto el Pokémon Y como podéis ver Hay bastante variedad de Pokémon Hay un Totadeil cerca Un Teddy Ursa También antes me marcaba Que había un Chicorita Y bueno Simplemente Vamos a seguir Por el camino que os dije Hacia Hinojedo Y después Me supongo que Subiremos Hacia Pereo Y a ver Que nos Vamos encontrando Espero tener suerte Ya que es de los primeros días Así que tengo un poco ya De relas Para salir A caminar No solo para hacer el vídeo Simplemente para poder Jugar Tranquilamente Al Pokémon GO Y bueno Vamos a ver si Nos encontramos ya Con el primer Pokémon decente Para ya Grabarlo Y que todos disfrutemos Bueno Ya nos hemos encontrado Con el primer Pokémon Interesante Del día Ahora parece Que se nos ha ido Pero Hay por aquí Un Chicorita A ver si me vuelve El internet Y me vuelve A saltar Vamos a avanzar Unos metros Ahí vuelve A tener Otra vez 4G A ver Si sale Vamos Perfecto Aquí está Ya Chicorita El primer Pokémon Que vamos A tratar De capturar Durante el vídeo Voy a lanzarle Una valla Pero bueno Le podría haber lanzado Simplemente Un Una valla Piña Ya que es un Chicorita Bastante Bastante Debilucho Al 80 Y podríamos haber conseguido El doble De calameros De calameros Y bueno Vamos a ver Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Perfecto Bueno Ya tenemos Nuestra primera captura Del vídeo Un Chicorita Vamos a transferirle Ya que es Muy muy débil Y bueno Ayer Nada más que he hecho Un par de Mira Hay un Sindacuil También cerca O sea Lo que me han hecho Estos muchachos De aquí De Inojedo Que van a hacer Las incursiones A Torralaga Es cierto Y bueno Ayer he cogido Un par de Pokémon Súper interesantes Por la mañana Me levanté Y el primer Pokémon Que capturé Fue Este Togekiss En mi casa Alaito O sea Nada más levantarme Ahí apareció El amigo Togekiss Simplemente está al 19 Pero bueno No le tenía Y he hecho Un registro más Y después Hice una incursión En Santillana Y por fin Ya de incursión Me ha salido El Magikar Shiny El Dorado Ahora lo único Que tendré que ir Muchos avances Y a Anobales A capturar Muchos Magikar Para poder evolucionarle Y bueno No vamos a perder Más ya el tiempo Y vamos a seguir Capturando Pokémon Que aquí hay Un Gros Light También está bastante Interesante De capturar Los Gros Light Porque no suelen salir Muchos Gros Light Tampoco Vamos a ver Si le damos Perdido algo De práctica Ya que no he podido Salir mucho Y bueno Ahí tenemos Parece que se nos Resiste Nicola Superval Parece que quiera Quedarse con nosotros Y bueno Ya le hemos cogido Con la segunda De ellas Y vamos a continuar A ver si encontramos Ese Totodile Y ese Ese Sindacuil Que nos aparece En el radar Que está cerca Y bueno Vamos a continuar Luego os enseñaré Un poco Los Pokémon Legendarios Que he capturado Que más o menos Tengo un par De ellos De cada Tampoco he podido Hacer muchas incursiones La verdad Que he tenido suerte Hay gente Que ha hecho 20 de Lugia Y todavía no le tiene Yo por ejemplo De Lugia Creo que he hecho 5 y tengo 2 O sea que no me puedo Quejar Y más o menos Me ha pasado así Con todos los legendarios Y bueno Ya subiré otro vídeo Un día De estos Simplemente Yendo a Santillana A tirar los gimnasios Y con los equipos Que tengo de legendarios Que puedo Creo que tengo Dos equipos Más que nada Para disfrutar De como combate Y bueno Vamos a ver Si nos sale Ese Sindacuil Que está por aquí cerca Mientras vemos Estas preciosas Vistas aquí Llegando ya casi A Hinojedo Que ayer ha hecho Muy malo Y dentro de poco Ya se meterá el otoño Y empezará a hacer más malo Y nos va a costar más grabar Porque vamos a pasar mucho frío Y va a llover bastante Seguramente Bueno He avanzado un poco Y me he encontrado aquí Con un dilema El camino Se ha dividido En dos Y Ahora para dónde Voy a buscar a Sindacuil Voy a tener Que rezar al dios De Niantis A ver Si nos aparece Y bueno Como podéis ver Ya debemos estar En el término De Suances Creo que el parque Es donde Se divide Se divide Ya Los dos municipios Y bueno Vamos a ver Andaré un poco Por cada camino A ver si Se digna aparecer Por alguno De los dos Sindacuil A ver si tendremos Si tenemos suerte Primero voy a ir por aquí Y después Iré por el otro Mientras vemos Estos Tauros Que son los únicos Que vemos Si no estás En la zona safari De Barcelona El Sindacuil Cuando veníamos Por este camino Me ha desaparecido O sea que va a estar Donde aquellos árboles Grandes por el camino Más adelante Y bueno Vamos a continuar También Deciros Que han salido noticias Como os podéis ver Aquí salen Buenos Pokémon Pero no hay Ni una Pokeparada No se ve nada O sea A la redonda Es Es Lo más normal Que si no estás En ciudades O en pueblos Muy muy grandes No hay ni una parada Bueno Por los de Niantic Han dicho Que lo quieren arreglar Pero yo Soy muy precavido Han dicho Que quieren Que llegue A todos los Lugares Que Le puedan Cogerlo la gente O sea Poner más Pokeparadas En pueblos Pero bueno El mundo es muy grande Y va a costar Bastante poner Pokeparadas Para todo el mundo Pero bueno Es una buena noticia Y espero que poco a poco Nos van Llegando A las personas Que vivimos Lejos De núcleos Importantes Como ciudades O pueblos Más grandes Bueno Ya nos ha parecido Sindaquil Por el otro camino Es bastante débil O sea que voy a lanzarle Una pinia A ver si conseguimos El doble De experiencia Y bueno Está bastante Uy Se ha hecho el ataque Justamente Y bueno Vamos a ver Si le damos Con la segunda Perfecto Ya le hemos dado A ver si se nos queda Y conseguimos El doble De calameros Y parece que Ia es nuestro Perfecto Esta zona Está saliendo Bastante bien Hay bastantes Pokemon De los iniciales Vamos a transferirle A este Sindaquil Ya que es muy débil Y bueno Taika también Aquí Un Nidoran Macho Que también Vamos a cogerle Es un Pokemon Que salen Bastantes Pero bueno Me gusta coger No es tan odioso Como los Pidgeys O los Zubas O los Ratatas O Spinarats Que salen Mogollones de ellos Salen bastante menos Y bueno Se me ha escapado Que le vamos a hacer Algo de experiencia Nos darán Y bueno Ya hemos llegado Casi a Hinojedo Y ahora vamos a volver A Parque de la Alianza Que está ahí arriba A ver si de aquí Allí nos sale El Sindaquil ese Que nos marca A ratos Que está cerca Yo creo que le hemos dejado Del Parque de la Alianza Hacia Hacia Pereo Hacia Santillanar A la dirección contraria A la zona De donde nos hemos ocurrido Y bueno El sitio me está gustando Bastante bien Es bastante Llano y eso Para andar Hay algún repechillo Pero bueno Se lleva bastante bien Hay buena carretera Hace bueno Y bueno Están saliendo bastantes Pokémon interesantes De Vamos Los iniciales Veo que hay bastantes Y está bien Para venir un día Poco a poco A dar una vuelta Y a pasar Una tarde Dando un paseíto Y bueno Vamos ya A subir Hacia el parque A ver si nos encontramos A Totodile Y así podemos Capturar durante el vídeo A Chicorita A Sindaquil Y a Totodile Que es el último De los iniciales Que nos falta Por capturar Aquí Hoy Por el parque De la Alianza Bueno Pues estábamos subiendo Y nos ha salido Un sidear Colosal De 712 No sé Lo bueno que será O malo que será Pero Es bastante grande Últimamente están saliendo Sidears Por aquí Por la zona de Santillana Y de Sudances Enormes Y bueno Vamos a valorarles A ver que nos pone Bueno Simplemente es que Solo es bastante bien O sea Es hasta malo O sea Que imaginaos Uno fuerte Nos sale con un nivel Exagerado Y bueno Vamos a continuar Como ya os he dicho Por este pequeño repecho Hasta el parque De la Alianza A ver si Conseguimos Capturar A Totodile O por lo menos Que nos aparezca Que estaría bastante bien Bueno Y esta zona No deja de sorprenderme Ahí hay un nido orino macho Aquí Y salvaje Al 200 Bueno Perdonad Pero me estaban llamando Y como os he dicho Este sitio Me está sorprendiendo Bastante Me ha salido Un nido orino macho Al 210 Nada más Pero bueno Está bastante bien Un nido orino macho Hay por ahí Un chicorita Y un Totodile O sea Están saliendo Muchos Iniciales Y Pokémon Bastante buenos Acabo de coger Que no he grabado Un Teddy Ursa Bastante gordo Y bueno Como podéis ver Ahí hay más Y está aquí Chicorita Vamos a ver si le Capturamos Yo creo que con este Esta captura Ya iremos Acabando El vídeo de hoy Creo que estará Por la parte Más arriba Ya llegando Casi a pereo El El Shindaquil Me ha desaparecido Yo creo que igual Simplemente Como hemos tardado En ir Y subir Ya se habrá ido Y habrá algún Otro Pokémon En su lugar Y bueno Vamos a ver si le cogemos Y ya vamos acabando El vídeo por hoy amigos Bueno Pues parece también Que chicorita Se nos ha ido La verdad es una pena Y bueno Vamos a acabar el vídeo Capturando Esta nido oran Embraya Que se estaba empezando A poner feo No sé si volverá A llover Bueno La hemos cogido Y bueno No está mal Hemos capturado Algún que otro Inicial Durante El vídeo Siguen saliendo Bastantes Pokémon Como podéis ver Y bueno La verdad que Esta zona Desde que estamos Que justamente Entramos Por donde Esa casa Hasta donde hemos andado Que es más o menos Al lado de esos chalets Que vemos A lo último Salen Muchísimos iniciales Como podéis ver No hemos dado con Totodail Ni con chicorita Pero O sea Hemos cogido un chicorita Y había otro en el radar O sea Está bastante bien Esta zona Si todavía estáis a falta De Pokémon iniciales Para conseguir a Tiplos Y una Megan Y una Feralegator Es una zona Parecida A Oreña Y Arroyo Si sois de Torre la Vega O de la zona Os va a pillar más cerca Que es Santillana Lógicamente Oreña Y es un buen lugar Para que acabéis De conseguir esos caramelos Que os hacen falta Para tener a estos Las evoluciones definitivas De los Pokémon iniciales De la segunda generación Y bueno Como siempre Si os ha gustado Darle a me gusta Al vídeo Y suscribiros A mi canal Para estar atentos Ya como os he dicho Yo creo que el próximo vídeo Que subiréis Sea con algún equipo De legendarios Tumbando algún gimnasio Y ya buscaré Más zonas Parecidas a estas Donde haya Pokémon Interesantes Que capturar Y bueno amigos Hasta la próxima Espero que os haya gustado Hoy por aquí Por el Parque de la Alianza ¡Gracias!